bienvenido un nuevo vídeo a tu canal el diario outdoor en este hermoso día estoy nuevamente en iscramby en un sendero para hacer hiking senderismo con mi familia vamos a ver que no ampara el día de hoy ya que nunca yo he venido para aquí esto es un tipo de montaña así que acompáñenme para que puedan disfrutar de los paisajes de los árboles de la flora y de la fauna así que acompáñenme bueno ya empezamos aquí hoy andamos también con la hermosilla akira esto es hiking en iscramby no llevamos ni dos minutos ya está cansado ustedes son familia autor estamos literalmente en una montaña Disculpen los carros, que se oyen en el fondo, que todavía estamos cerca de la calle, pero mientras nos adentremos más y más en el monte, lo que van a oír es pajaritos y cosas, tú sabes. Ya les tire fotos, dale, dale, dale. Gracias por ver el video. Para que ellos pasen completo, porque si no el viento... Bueno, vamos a subir a esa montaña que está ahí, a esa piedra, para poder tirar una buena foto. La van a ver en 3, 2, 1... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí parece que la gente acampa. Ahí hay como... Hicieron carbón ahí, fuego. Nos pagamos a comer. Yo sé que no es saludable, pero... Y se puede comer algo más saludable. Necesitamos azúcar. Eso no lo que es más rápido. Pero no es lo más saludable. Se puede... Uno puede comer más saludable. No es lo más saludable. No es lo más saludable. No es lo más saludable. Tranquilito. Pronto verán un video de aquí acampando. Posiblemente en invierno. Nada que ver. Qué preciosidad. Subo un acantilado ahí para allá abajo. Seguimos. No. 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 bueno ya llevamos 2 millas con 35 ahora vamos a salir porque ya está bajando el sol quedan una hora y media de luz como lo hice puse mi eso es en cuestión de caso que ustedes no tengan este reloj ni nada ponen los 5 dedos así ponen debajo donde está el sol a donde está la la orientación el infinito y más allá nada nada este los dedos desde el sol hasta el horizonte y cuenta 15 más 15 30 más 15 más 45 más 15 más son 60 ya hay una hora más 15 más son una hora y 15 me queda exactamente una hora y 15 y qué hora es mi amor son las 5 y 26 y para que ustedes vean ustedes mismos a la hora que baja el sol según el reloj aquí está vamos a ver a ver si coge señal aquí está aquí está dije a la son las 5 y 26 exactamente a las 6 y 16 una hora y 15 ahí está así que esto es acto es acto 100% pero ya ahí eso le da si no tienen reloj en el momento pues ahí entonces eso le da una herramienta bastante efectiva para que puedan este poder usarla acuérdense son 15 minutos por cada dedo seguimos por ir para abajo 3 millas por 93 como ven ahí ya estamos saliendo para allá bueno espero que les haya gustado el video hasta aquí el video de hoy como pudieron ver es hermoso este sendero este nada sería hasta el próximo video y recuerda que buenos días buenas tardes o buenas noches Dios te bendiga hasta el próximo video amén amén Gracias por ver el video.